Ha sido durante varias semanas en que la agrupación siglo XXI ha venido entregando ayuda alimentaria, sin embargo han surgido otras necesidades que de igual manera y con la ayuda de otras figuras han sido mitigadas. Tal es el caso de aparatos ortopédicos en los cuales se ha logrado beneficiar a un menor, mientras que durante la noche de ayer se logró realizar la entrega de una silla de ruedas a una persona de la tercera edad, habitante de la sección XXIII, quien de igual modo recibió este apoyo de forma gratuita. Así lo expresó Antonio Rivera, representante de dicha agrupación. En mal estado, pero de ahí ya no le servía. Llevaba tres años tratando de quererla conseguir por varios medios y desafortunadamente no lo pudo conseguir. A mí me hicieron la petición hace ocho días, precisamente martes, y ayer ya la entregamos. ¿Pues fue la petición? Pues fue menos de una semana. ¿También estuvieron trabajando con algunas instituciones? Mire, esa silla de ruedas me la donó una amiga que es regidora en la ciudad de Puebla, se llama María de los Ángeles Ronquillo, ella está a cargo de la regiduría de asuntos indígenas, entonces ella me hizo el favor de donarme esa silla para el compañero de la 23. Al respecto señaló que seguramente estos dos casos no son los únicos que existen en el municipio, ya que las necesidades son interminables, por lo que como agrupación seguirán realizando diversas gestiones a fin de subsanar estos requerimientos, exhortando a la ciudadanía a acercarse a la agrupación, donde en la medida de lo posible irán gestionando esta ayuda. Pues más que nada acercarse con la, ahora sí aquí con la agrupación siglo XXI y ver precisamente que si en realidad lo necesite, este, claro con algunos certificados médicos que así lo indique el doctor que necesite ese aparato y nosotros pues veremos, haremos la posibilidad de poder conseguirlo, le digo nosotros no tenemos dinero, pero tenemos afortunadamente amigos que creen en siglo XXI y es como podemos cubrir ciertas necesidades. ¿Es de alguna otra petición que se esté atendiendo? Sí, precisamente ahorita tenemos igual otras dos sillas de ruedas, tenemos 10 bastones y posteriormente pues haremos la entrega de esos aparatos, nada más que nos lleguen, esperemos que igual sea pronto, ahorita últimamente pues hemos hecho, en este mes hemos entregado dos sillas de ruedas, una fue el 4 de abril y otra ayer 4, sea que ayer 24, sea que en 20 días hemos entregado dos sillas de ruedas. No obstante adelantó que continúan con la entrega de ayuda del Banco de Alimentos, en el cual se sigue sumando beneficiados, enfatizando que la próxima entrega será reservada durante el día martes, obedeciendo ello a la conmemoración del Día del Trabajo, pero al mismo tiempo ratificando que aún hay oportunidad de seguirse inscribiendo y recibiendo esta ayuda alimentaria. Sí, de hecho todos los lunes, la próxima semana va a ser martes porque el lunes es primero de mayo, no labora el Banco de Alimentos, por lo tanto haremos la entrega al próximo martes de las mismas despensas que cada ocho días las estamos entregando y pues seguimos trabajando en eso, cada vez vemos que hay más necesidades con nuestro pueblo y tratamos de cubrirlos en lo que medida de nuestras posibilidades, afortunadamente el equipo con el que cuento que está detrás de mí, no detrás sino del lado de mí, me han apoyado mucho en la operación logística, en todo eso, han hecho un gran trabajo los compañeros. ¿Continúa con las inscripciones? Sí, de hecho seguimos recibiendo documentación de la gente, los vamos programando y así solucionando sus problemas, los que primero empezaron era de cada mes, bajaron a cada 20, cada 15 y ahorita varios ya están recibiendo de cada ocho días su producto. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.